Ex paramilitar dice que Iván Velázquez supuestamente le dio dinero en declaraciones por parapolítica. Según alias Bambán, Velázquez le dio dinero en condición de ayuda humanitaria mientras declaraba. Nibardo Duarte, alias Bambán, es un reconocido paramilitar que perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia . Hizo parte de la conformación del bloque metro que operaba especialmente en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander y varias regiones de la costa. Su nombre, célula e identidad fueron confirmados independientemente por la FM, igual que su récord en justicia y paz. Allí fue seleccionado por el gobierno en 2008, pero luego de que fuese aceptado formalmente, a Duarte lo condenaron por un homicidio en contra de Carlos Alberto Paneso, quien era supuestamente testaferro de Don Berna. Ese homicidio ocurrió el 15 de marzo de 2006. Por este último crimen, Bambán fue condenado a 18 años pero logró acceder a la libertad condicional. En sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia y a varios medios de comunicación tras su desmovilización, el ex-para fue clave en la delación de delitos de políticos aliados de los paramilitares. Uno de ellos fue el exgobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez. Sobre Kiko Gómez, dijo que incluso había ordenado un homicidio porque un testigo empezaba a denunciar las relaciones de los paras con la política de Riohacha y otras regiones. Él dio la orden, Kiko nos pedía favores porque nos aportaba recursos. Nosotros parandeábamos con él y tengo claro que él pidió ese homicidio, dijo Duarte a las autoridades. Su papel, según contó él mismo a la justicia, fue hacerle puente con varios políticos para que fueran elegidos. Primero en pequeños municipios y luego en gobernaciones y departamentos importantes hasta llegar al Congreso. Nosotros llegamos a apoyar el 30% de los congresistas en su momento, afirmó. Duarte le había entregado recursos a fiscales que investigaban el fenómeno paramilitar y de sus declaraciones hay centenares de documentos que tiene en su poder. Su nombre vuelve a ser relevante porque denuncia que el entonces magistrado investigador de la parapolítica Iván Velázquez le dio dinero en condición de ayuda humanitaria en medio de sus declaraciones a la corte. Todo se lo conté a Iván Velázquez cuando él era el jefe del grupo investigador de la Corte Suprema. Todo lo que tenía que ver con alianzas de los políticos con grupos ilegales y en este caso con las AUC. Iván Velázquez a mí me daba plata como una ayuda humanitaria, dijo Duarte en declaración exclusiva a la FM. La pregunta es ¿por qué cuando Iván Velázquez lo hacía siendo él el jefe del grupo de investigaciones de la Corte Suprema, él me decía ¿usted cómo está? Y yo le respondía, no doctor, por ahí bregando para el niño, pero que sea lo que Dios quiera. Él me decía, tome estos 30, tome estos 50, tome estos 100 mil pesitos. Eso lo hacíamos en una oficina en la corte que queda al lado de donde están los magistrados con una mesa grande. Él me preguntaba cosas aparte sin estar en las declaraciones. Yo le contestaba y le decía cosas de Juan Guillermo Ángel, de Juan Gonzalo Ángel, etc. Duarte dice que nunca quiso declarar contra el expresidente Álvaro Uribe y asegura que por eso hubo después decisiones judiciales en su contra. Me entregué el 28 de abril de 2006 ante la fiscal delegada para derechos humanos en Antioquia. Fui postulado por el gobierno nacional para justicia y paz en junio de 2008. Comencé a ser parte como testigo de la parapolítica desde febrero de 2007 cuando el jefe del grupo de investigadores de la Corte Suprema era Iván Velázquez. Hoy, ministro de Defensa, puntualiza. La EPM le envió esta grabación al Ministerio de Defensa esperando una reacción de Velázquez, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo ninguna respuesta.